¿Qué propone la encuesta Roddy que va a estar acompañándonos los próximos días? ¿A quién dejarías afuera del Mundial entre los 30 preseleccionados por Sabela? Entonces acá tenemos, vos podés elegir cualquiera de estos nombres, tenemos en realidad a los 30 jugadores, 7 jugadores máximos, para poder, a ver, decir a quién sacarías. Y si vamos a ver los resultados en este momento, vamos a subir, estos son obviamente los que la gente menos votó, tenemos a Lío Messi, y si vamos bien para arriba... ¿Quién se va primero? En este momento, los tres primeros que se van... ¿Quién? Vamos a hacer un poquito de zoom. Di Santo, con casi 10%. Gabriel Mercado, 9.8%, y Fabián Dianudo. Tienen parejos los 13.